¡Estoy harto de ti! ¿De qué estás hablando, Vegeta? ¡Basta! ¡Detente, Vegeta! ¡Ya has quedado boca! Ahora entiendo. ¿Quién iba a decir que aún me tienes un poco de lealtad? No lo he visto. ¿Por qué Vegeta está atacando a Goku? No tengo idea. ¿Qué estás haciendo, Vegeta tonto? Me pregunto si de tanto entrenar. ¡Su sireno se convirtió en músculo! Yo creo que el pobre ya nació así. ¿Creen que él...? Hace mucho tiempo Vegeta trabajó bajo el mando de Frieza. Supongo que después de ver el increíble poder de él, tal vez quiere regresar a los malos pasos. ¡Denshinhan! ¡Eso es mentira! ¡Por favor, no digas tonterías! ¡Denshinhan, Vegeta sería incapaz de eso! ¡Sí, sería incapaz! Esperemos que así sea. Subtitlas! ¿Verdad? ¡Por favor, no digas! Y los roiones ¡qué perdoneos! ¡€